ok ahora vamos a pasar la pasarela 1 2 3 ya miren el desgraciada rata ve como bien que la rata en esto para nada 12 28 rata 12 28 rata tuve la práctica de quien va 12 a 28 la rata 12 a 28 1 2 3 ya no pues hizo más 13 91 1 2, 3, ya. Corra, corra, más corrido. 16. 21, 29. 1, 2, 3, ya. Creo que no. Acuérdense a la Fátima para que caiga. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! 12, 90. Pues la porón 12 con 18. ¿Cómo se? ¿Cómo se? 1, 2, 3, ya. ¡Ay, Dios! Corre. Ay, con zapatos vino la ruta. En este caso donde dice Shakira, las mujeres dan vergüenza. Ay, Dios, ya, ay, Dios, 14 segundos ya. Mira, pues, hey. No, hombre, Chapupa, pensé que iba a ser la más rápida. ¡Está quedando bien temprano! ¡21 segundos! La norma les va a ganar. ¿Qué es lo que no me vaya superando al agua? Ah, sí, buena idea. 1, 2, 3, ya. ¿Cuánto? 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 Como 21 segundos. ¿En serio? Sí. Yo pensé que iba a ser la más rápida. Es que hoy es mi... Vamos a ver la diabla, vamos a ver la diabla. ¡Papi, no lo grabó! ¿Y dónde está el chubro? Ay, papá, ¿y qué estás haciendo ahí? La vecina, papá, nosotros sacamos de los grabados y grabándonos. Y le digo, papi, corre, usted con el concursante. Es que yo venía corriendo, así él el... Es que así es. Corriendo, ves. Vaya, reivindicación, dale, dale, dale. Papi, dámelo, venga, si usted corre. ¿Quién? Ah, que está bien. No sabe, no sabe. Se va a caer primero. No, es que no sabe dónde va a caer. Tiene que estar ahí en medio. Tiene que por eso venir corriendo con el colado. Seguramente vos vas a correr ahí. Ah, por fuera, pero al otro lado. Uno, dos, tres, ya. Ah, ya cayó en el camarada. Dijo que ha buscado un chacalén y me va a meter. Ah, es que no mira. No, con la piedra, saltá. Al otro lado, sugar. Ahí hay una curva, a la izquierda. Ah, ya cayó, 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 cayó. No. 16, 94. Estoy ganando. Es para recordarle nomás. Ok, otro gordo. Ah, no, Diablo, otra vez. Uno, dos, tres, ya. Vamos, Diablo, vamos, Diablo. Ahí está. Hoy sí cayó. Es que viene corriendo. Es que sí viene corriendo. Es que sí viene corriendo. Uy, uy. 10 con 25. ¡Uh! No, 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 no. No, 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 no. 12, 95. Siguiente. La Yose le viene. Y termina bien lenta. Uno, dos, tres, ya. Es que es corriendo. Así como viene, ajá, cabrera. Vamos, bro. Dale, dale, dale. Vamos, bro. Estirad las manos, para el equilibrio. Estirad las manos, eso, eso. Corra, corre, 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 corre. Estirad las manos, eso, eso. Estirad las manos, eso, eso. Estirad las manos, eso, eso. 13, 84. 13, 84. Ajá, ganó el bro. Gané. Gané. Gané el bro, dos. Miren, yo venía más arriado porque allí, cuando me iban a caer, ¿Usted va a caer? Allí me desquilibre yo. Allí se siente como que el agua se sube, ¿entiendes? Allí está más flojo, adelante. Ok. Miren, calma, 100% seguro que va a caer otro. Uno, dos, tres, ya. ¡Vené corriendo! Es que si se fija, lo más inútil le están quedando, como que le dan miedo. Qué bueno que pase antes. La dali viene. ¡Corre! ¡Corre, corrido! ¡Baja! ¡Feo, corre, abichas, bien raro! ¡Corre! ¡A acabar la primera vez! ¡Corre, niña, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡20, 80! ¡Van adelante y atrapa! ¡Baja, bien raro! ¡20 con 30! ¡Ah, me ganó! ¡Fátima, con el diablo! ¡Ajá, ajá! ¿Para qué no, brother? ¡No, brother! Dice y todo, besado, dice la dali, que... ¡No, vieja, dijo la lengua, dice que se metían! ¡Me lo acaba de echar ahorita para disimular! ¡Ya, yo le creo a la gladis, ella dice porque sí! ¡Gladis, mué, gladis! ¡Ah, lo peor que con el diablo, imagínate! ¡Primero con la norma! ¡Después con la Johanna y ahora con el diablo! ¡Ay, Fátima! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Y después con el tico! ¡Ya estás como la mona, Fátima! ¡Qué vergüenza! ¡Malos gustos con el diablo! ¡No, pero es que me sorprendió porque dijo la Fátima! ¡Yo no sé que los que ven, le ven al diablo! ¡Dijo algo así! ¡Dijo, vas! ¡Es que sí, me lo miraba feo! ¡Hola, amiga! ¿Sabes cuándo lo vi feo el diablo? ¡Nunca lo había visto feo! ¡No, me miraba feo! ¡Cuándo se cortó el pelo, bien feo, hombre! ¡No, le quedaba mejor el corte de pelo, sí! ¡Estaba más gordo! ¡Uno, que para igual estaba viviendo, pero en el envío! ¡Uno es lo mismo que en el en persona! ¡Uno, que para igual estaba viviendo, pero en el envío! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vamos, Josh! ¡Corre! ¡Con zapatos bien! ¡Más que de lado! ¡Corre! ¡Estira la mano! ¡Estira la mano! ¡Ese iba a caer! ¡Ese iba a caer! ¡Ese iba a caer! ¡Si corre, cae! ¡Si corre, cae! ¡Si corre, cae! ¡Es de ciudad! ¡Cae, cae! ¡Si corre, cae! ¡Si corre, cae! ¡20, con 53! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Y después! Perdió como tres segundos la hija. ¡Corre, gordita! ¡Tengo que superar! ¡Pero si, chaplo esto! ¿Qué onda, chicle? ¡Corre, chicle! ¡Forsate un poco más, mamá! ¡No, corren! ¡Es que me tío la todo el cuerpo! ¡Ay, Dios! ¡No, hombre, chicle! ¿Sabes cómo lo quisiera hacer yo, mamá? ¡Ay, chicle! ¡Sos la peor de la mujer hasta ahorita! ¡Veintisiete segundos! ¡Cuánto! ¡Hasta la yo, Selen! ¿Cuánto hiciste, Selen? ¡Veinte! ¡Hasta la yo, Selen, de la ciudad! ¡Y la gordita esta, mirá! ¡No, nadie! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Más rápido, Sanaí, más rápido! ¡De la mujer, ¿sabes qué los tiempos me dan más con Johnny? ¡La Alejandra! ¡No, vos! ¡Yo! ¡Voy, la Alejandra, claro! ¿Cuánto hiciste la categoría de mujeres, pues? ¡Ya, ni me acuerdo! ¡Yo andé en la categoría de mujeres usted, pues! ¡Obvio, niño! ¡Ya! ¡Y 17 con 17! ¡Es que debes estar temblorosa, mamá! ¡Tenían que ser mismo trece! ¡Chicle, reivindicabate, chicle! ¡No te quedes con eso! ¡Sí, vos no sos así, chicle! ¡Sí, te le doy otra vez, viejo! ¡Es que se ando bien, no se los nervios! ¿Ah, por qué? ¡Venga, mira la vez, mira la segunda vez! ¡Ya le dijo que sí le iba a dar! ¡Ya también! ¡Y le preguntó, va! ¡Tía, tía, tía! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Otra, ¿cómo le dice, va? ¡Mami! ¡Y dice, ajá! ¡Usted le va a dar! ¡Yo sí le digo! ¡Ajá! ¡Y si pasa, Laila, y pase la mexicana también! ¡Y si pasa, Laila, y pase la mexicana también! ¡Oh, no! ¡Esa bicha de lagartija! ¡Así que prepárense! ¡Avisa, ahorita se grababa a chugar! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre Angie, corre! ¡Corre Angie, corre! ¡Mamá Angie! ¡Corre Angie! ¡Mamá Angie! ¡Mamá Angie! ¡Corre! ¡Eso! ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡14 con 76! ¡Ay, si se me la toca! ¿Puedes superar eso? ¡Ajá! ¡Esta bicha de guerrera! ¡Me da risa que ayer también la FAQ le pregunta, ibas a jugar fútbol! ¡Obvio! ¡Le dice! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Dale, dejamos! ¡No hay que arreglar con esa puntuación! ¡Ahí adelantó, en esa caída! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ya! ¡384! ¡Mamá! ¡Y la Ivana, vos cuéntanos! ¡12 en 90! ¡Ay, por un segundo! ¡Por un segundo! ¡Bien! ¡Oye, se más! ¡Al benechuco! ¿Más qué? ¡Más tiempo! ¡El primero es que cuéntanos! ¡Ah, ese no, mira! ¡El primero es que cuéntanos! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¡Hasta el parejo le afecta al amor! ¡No, mira! ¡Ay, Dios, Dios! ¡El amor, el amor! ¡No, Dios, Dios! ¡No, Dios, Dios, Dios! ¡No, Dios! ¡No! ¡Ya, Dios! 37 segundos 3678 y el peor